Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidas a un tutorial más de creaciones Monilore. Miren chicas, en esta ocasión les traigo este hermoso moñito. Este moñito ya está aquí en mi canal, está hecho con listón de estampado. Pero esta vez lo modifique un poco chicas para que sentí como que estaba un poquito complicado. Bueno, yo por lo menos así lo percibí. Y bueno, se los traigo en esta vez un poquito, siento que un poquito más sencillo. Y pues nada chicas, espero que les guste y que se animen a realizarlo. Vamos a darle las medidas. Para este moñito vamos a necesitar dos tiras de 16 pulgadas que en centímetros viene siendo 40 y medio. Es un ancho de 3 pulgadas o 7 y medio en centímetro. Moñito base, 13 pulgadas que en centímetros viene siendo 33. Pues es todo chicas, lo que vamos a necesitar, vamos a empezar a hacer el moñito principal. Vamos a empezar marcando por la mitad y haciendo unas marquitas con unas mediciones que vamos a medir. Dos pulgadas a la derecha y dos pulgadas a la izquierda o 5 centímetros. Así de esta manera. Entonces, estamos aquí marcando. Lo otro que sigue, ya que tengamos marcadito así, es que vamos a doblar. Vamos a doblar de esta manera. Así en horizontal, así. Y vamos a darle el otro doblez hacia acá. Vamos a hacer una cruz por hasta así. Entonces, vamos a tomar de referencia. Vamos a sacar aquí, como ven, aquí la orilla va aquí en esta esquina y esta orilla en esta esquina. Ya que está así, lo otro que vamos a hacer, yo voy a poner aquí una, perdón que me atraviese, yo voy a poner aquí unas pinzitas para sostener. Así. Entonces, lo otro que sigue, chicas, vamos a agarrar esta y la vamos a llevar hacia atrás. Y vamos a poner esta orilla aquí en este doblez. Así, doblamos así. Y ya que está así, nos la vamos a traer hacia acá. Esta orilla de aquí, lo vamos a poner hasta acá. Lo traemos aquí, acomodamos. Quitamos ahora eso para que no nos interfiera. Acomodamos aquí. Este mismo alfiler lo vamos a usar aquí. Y esto que está aquí lo vamos a doblar hasta donde está la mitad de aquí de este alfiler. Así. El otro lo vamos a hacer exactamente igual. Vamos a doblar hacia atrás. Doblamos. Vamos a bajar. Ponemos aquí este alfiler para ayudarnos. Bajamos esta parte hacia acá. Así. De esta manera. Nos ayudamos con el alfiler. Y recuerden doblar esta parte de aquí. Lo doblamos así. De esta manera. Entonces ya nada más ponemos un alfiler. Volteamos. Volteamos. Y así nos quedaría. Yo ya tengo el otro hecho, chicas. Es exactamente igual. No tiene ninguna variación. Y pues nada más vamos a poner hilo y aguja para hacer las puntaditas. Vamos a quemar aquí. Entonces las puntadas van a ser, perdón, los plices van a ser 1, 2, 3, 4, 5. Serían 10 en total. Aquí siempre cuidando los dobleces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, lo vamos a hacer un poquito más chiquito. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí agarrando el doblez. Espero que sí lo haya agarrado. A ver, aquí mejor lo hago así. Ahora sí. Son 10 puntaditas, chicas, para que queden 5 plices. Entonces ya que está así, miren, son aquí los 10. Voy a ponerle a esta. Y ahorita vuelvo. Aquí ya terminé de ponerle las puntaditas. Por la parte de atrás. Miren. Así quedaría. Una acomodadita aquí. Ya nada más ponemos la del moñito base. Así de esta manera. Ponemos aquí que se pegue muy bien presionando así. Ponemos la pinza. Esta pinza. Esta pinza mide 3 pulgadas o 4 y 5 y medio, 7 y medio, perdón, en centímetros. Bueno, disculpenme, chicas, a veces se me chispotea por decir las dos medidas, las dos conversiones. Entonces ya nada más ponemos aquí. Y presionamos unos cuantos segunditos para que quede bien fija la pinza al listón. Entonces ya nada más ponemos el listoncito este que va aquí en medio. Queda muy bonito y queda muy ligerito. No queda nada de pesado. También queda un tamaño también muy bueno. Este moñito o lacito, este, no es de mi autoría, chicas. Es de las chicas de Brasil. La verdad no digo nombres porque a veces son varias chicas que lo tienen. Entonces no quiero meter la pata y nombrar a alguien que no es la autora, ¿verdad? Entonces pues nada más por eso digo compañeras de Brasil. Espero no ofender a nadie. Entonces así queda el moñito. Lo otro es, chicas, de que ponerle un poquito de silicón aquí abajo para que no se muevan las piezas. Queden bien así, bien sujetaditas como debe de ser, que no se deformen. Ustedes pueden ponerle un poquito de silicón aquí en la parte de abajo. Para que no se deformen, queda bien este, aquí estilizado el moñito. Y no más les sugiero eso, que le pongan un poquito de silicón, pero ustedes saben cómo trabajan en sus cositas. Entonces pues, aquí no me lo estoy poniendo, le digo, para que quede muy muy bien sujeto aquí los moñitos. Y no se le deformen aquí los dobleces. Eso es todo, chicas. Miren. Queda muy bonito. Bueno, chicas, le pongo algo de decoración y ahorita vuelvo. Pues este es el resultado final, chicas. Espero que les guste, que se animen a realizarlo. Y pues nada, chicas, es todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo tutorial. Dios me las bendiga. Cuídense mucho. Bye.